Música Insisto, el rival tiene su plan de juego, tiene excelentes jugadores, Tony López es un buen delantero, la verdad tiene mucha experiencia, los dos chicos peruanos juegan bien, o sea, acuérdense que Solalá le sorprendió a Municipal y le ganó y le sacó un empate a Comunicaciones, o sea que no hay equipo fácil ahorita, si tienen ellos, pues tienen que atacar por supuesto, ellos quieren venir a ganar y tienen que atacar y si nos generan algún problema y poco a poco lo fuimos solucionando, afortunadamente como ven el equipo reacciona ante la adversidad como lo vimos contra Municipal y hoy en momentos ante la adversidad el equipo reacciona rápido, se posiciona rápido y al final logramos resolver ese problema cuando se genera, pero esto es, así va a ser, a cierto error el rival también va a atacar, nosotros tenemos que defender y tratamos de ser sólidos en esa parte Vamos bien, vamos bien, obviamente a veces hay errores así como Braulio se equivoca, el delantero también se equivoca para meterla, el contención se equivoca al dar un pase, entonces con él vamos bien, igual por ahí un detallito que tuvo, pero la tajada que hace, por eso les digo, es una posición tan ingrata que de repente hace una buena tajada y se equivoca y lo tachamos, pero al revés, se equivoca y hace una buena tajada, entonces creo que vivimos contra Municipal las atajadas que hizo, muy buenas, entonces no hay algo especial o regaño, simplemente tiene 24 años, está adquiriendo experiencia, para mí es un futuro, es un portero a futuro, que se va a equivocar y gracias a que se equivoque va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo y esa experiencia se la van a ir grabando y tendrá que mejorar ¡Gracias!